Los favoritos de Dios no tienen nada Los preferidos del Padre nada son La pobreza no es un problema de los pobres, sino de toda la sociedad. Porque lo que nos sobra es un robo que se hace la indigencia. Y la verdad creo que la sociedad se ofende porque muchas cosas rompen nuestro bienestar, nuestro individualismo también. Son santos los que nosotros estamos cuidando aquí, más santos que yo. Los pobres, por así decirlo, nos enseñan, yo creo, las carencias de nuestro modelo de vida. Un poco de tu vino Son personas que se dejan tocar por la realidad, como en la parábola del samaritano. Y hay mucha más alegría en dar que en recibir. ¿Cuántas personas hay que hacen más que el Padre Patea? No hay nadie tan pobre como para no hacer algo para alguien que es más pobre que yo. El precio sería aprender a mirar al otro, en vez de mirarnos tanto a nosotros mismos. Al respecto, altruistas, las personas que no buscan nada a cambio de una acción solidaria. No tenemos que pagar ningún precio. El tema de la solidaridad es algo que nos permite. Un poco de tu luz, un poco de tu espíritu Para aquellos que sueñan con la salvación Las religiones, en general, tenemos una responsabilidad enorme Para implementar los valores que deberían regir en una sociedad humana sana y cohesionada. Yo pienso que las instituciones religiosas y los líderes religiosos tienen que hacer autocrítica. Concretamente las instituciones religiosas tienen que adaptar su discurso y su acción a los nuevos tiempos. Yo creo que todas las religiones tenemos un elemento en común Y que es fundamental sobre todo a la hora de acercarnos a las personas excluidas Que es la compasión. No, los milagros lo hacemos nosotros todos los días. Todos los días. Cada vez que tú le dame comer o tú ayudas a una ONG Eso es un milagro. Porque te da quitar de la boca. El Papa Francisco ha hecho esta nueva encíclica Fratelli Tutti Creo que es reveladora de esto, ¿no? Que precisamente quiere comunicar al mundo Que hay que hablar con todos, dialogar con todos. San Juan de Dios decía Haced bien a vosotros mismos ¿Cómo? Ayudando a los pobres. Las auténticas, las verdaderas tradiciones Por así decirlo, ¿no? Esta cara amable que tú dices Pues la perdemos cuando olvidamos a quién es débil Y cuando olvidamos al trabajo por la paz. Un poco de tu luz Un poco de tu espíritu Para aquellos que sueñan Para aquellos que sueñan Para aquellos que sueñan Con la salvación Un poco de tu espíritu Para aquellos que sueñan Con la salvación